...vamos a entrar en la cloaca... ...grincones ocultos hasta en sus lugares más conocidos... ...Mérida nos invita a viajar en la fascinación por asomarnos... ...a los misterios de su pasado. Merida, oculta, queda mucho por descubrir en esta ciudad. Se conoce mucho porque ya son muchos años, muchos siglos... ...excavando esta ciudad, pero por suerte también... ...queda todavía mucho por descubrir. En este caso no sabemos si el templo está ahí... ...de siempre se ha dicho que ese templo se ubicaría... ...en la Plaza de Toros, porque bueno, fue donde salieron... ...esas esculturas. Nos adentramos en los secretos de la Mérida Antigua... ...de manos de quienes la conocen bien. Es preferible, ¿vale?, cuando entremos... ...entrar así porque es muy fácil... ...no medir bien y dar tu porrazo en la cabeza, ¿vale? Venga, lo intentaré. Así que ten cuidado, aquí y ahora... ...entra. Despacito. Perfecto. Por el carácter de las pinturas y por el estado de conservación... ...deben ser las más importantes, por lo menos... ...de la península ibérica a día de hoy. Si te fijas, tenemos el cráneo de un niño pequeñito... ...están empezando a aparecer también los primeros huesos del brazo. Descendemos al impresionante pasado de una ciudad... ...cuatro veces capital en sus dos mil años de historia. Es muy bonito además porque cuando te acercas... ...ves el grosor del pincel, alguna gotita que se le ha caído... ...parece que estás en aquella época... ...eres quien puede descubrir ese momento del artista... ...cuando estaba pintando. Es una conservación extraordinaria en Mérida... ...y estaríamos prácticamente a nivel de Pompeyo y Herculano... ...alzados completos que nos sobrepasan a nosotras en altura. Una visita guiada con arqueólogos, restauradoras... ...dibujantes, historiadores o museógrafas del consorcio... ...que gestiona el yacimiento declarado Patrimonio de la Humanidad... ...desde 1993. Así que es responsabilidad nuestra... ...que el yacimiento emeritense continúe su viaje... ...en las mejores condiciones posibles. Mérida tesora espectaculares joyas arqueológicas... ...algunas al alcance de la vista... ...y que aún así no dejan de sorprender... ...otros tesoros, y todavía son muchos los que aguardan... ...siguen esperándonos en la oscuridad. ...qué sitio tan... ...especial, ¿no, Feliz? Tan envolvente, diría yo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un sitio que tiene... ...tiene magia, tiene... ...estar en este espacio oculto... ...con este maravilloso muro de casi... ...vamos, de más de dos mil años de... ...de historia, pues yo creo que tiene un encanto y un... ...e incluso yo creo que hasta emociona un poco... ...porque siempre te hace un poco viajar al pasado... ...que hay muchas veces lo que pretendemos... ...hacer nosotros siempre, ¿no? Estamos en lo que llaman el Cripto Pórtico... ...una galería subterránea construida por los romanos... ...bajo la plaza principal de entonces... ...el Foro de la Colonia... ...su descubrimiento no fue una sorpresa. Una construcción muy habitual en todos los foros... ...de las ciudades del Imperio... ...en realidad estamos en una gran galería subterránea... ...de 40 metros de largo y 8 metros de ancho... ...que tendría una doble nave... ...con una cubierta bovedada y pilares intermedios... ...entonces, un gran recinto que nosotros creemos... ...creemos que podría estar utilizado como granero... ...como granero imperial, ¿no? ...un gran gorrea para abastecer de grana la ciudad... ...en momentos de dificultad. Como también es muy habitual en otros puntos de la ciudad... ...este gran espacio subterráneo en época visigoda... ...en época tarde antigua, a lo largo del siglo V o VI... ...se reutilizó como vivienda. La idea, evidentemente, es recuperar este espacio... ...como centro expositivo para que la gente lo disfrute... ...conozca, que esto sirva para explicar un poco... ...cómo era el foro, cómo era el Templo de Diana... ...y, fundamentalmente, para hacer lo que siempre hacemos... ...que es que todas las actuaciones que hagamos... ...redunden en beneficio de la sociedad... ...porque si no, no tendría sentido. Merida, oculta, ¿queda mucho por descubrir en esta ciudad? Se conoce mucho, porque ya son muchos años, muchos siglos... ...excavando esta ciudad, pero por suerte también... ...queda todavía mucho por descubrir... ...sabemos de la existencia de hasta cinco templos... ...que había en Mérida, pero indudablemente habría alguno más seguro... ...dedicados a ese gran panteón romano que tenían ellos... ...queda pendiente seguramente por descubrir... ...grandes construcciones también de uso público... ...restos de vivienda, que indudablemente... ...harán de esta ciudad un conjunto histórico arqueológico... ...aún mayor del que hay ahora. El Templo de Diana está a varios metros sobre nuestras cabezas... ...planificado en los orígenes de Augusta Emérita... ...aún sorprende a quien se acerca al corazón de Mérida. El Templo de Diana evidentemente es uno de los mejores templos... ...de todo el mundo romano... ...precisamente por esa historia que está detrás... ...no solo romana, sino esa reutilización... ...que tuvo en época tarda antigua, en época islámica... ...y luego evidentemente la reconversión de ese templo... ...en palacio renacentista, en la familia de los corvos y tal... ...ser una vivienda hasta 1972... ...pues evidentemente se le dio ese carácter... ...y sobre todo facilitó que haya llegado a nosotros... ...en las magníficas condiciones que ha llegado". El palacio se ha reconvertido en un moderno centro de interpretación... ...dentro encontramos este busto del fundador de la colonia... ...el emperador Augusto, al que se dedicó el templo y no a Diana... ...nos lo cuenta el director del consorcio... ...es arqueólogo y tuvo la suerte de excavar en este entorno. Yo creo que aporta un plus a la gestión... ...porque evidentemente entiendes un poco la problemática... ...que puede generar esta profesión... ...que de otra manera evidentemente no se podría hacer... ...aunque indudablemente tiene mucho de gestión... ...pero bueno para eso también... ...hay gente que cada uno en su... ...en su campo, en su especialidad... ...pues ayudan a que la gestión del consorcio sea la mejor posible. Este era el corazón de la ciudad... ...el centro político, religioso y administrativo... ...el foro, el edificio que presidía el foro... ...y lo que se pretendía con esta actuación... ...era recuperar la vida que tuvo hace dos mil años. Este sería el foro de la colonia... ...gracias a la tecnología... ...nos trasladamos a la esquina suroriental de su pórtico. Estamos en una de las zonas más importantes... ...de la ciudad en época romana... ...y en todas las épocas históricas de la ciudad... ...estamos en una de las esquinas... ...del llamado Pórtico del Foro... ...de los restos visitables del Pórtico del Foro... ...que era un recinto monumental... ...un complejo monumental, sacro... ...con un templo en el centro... ...que se construyó en el siglo I d.C. Pegado a la esquina del foro además... ...han encontrado un edificio... ...las termas de la ciudad. Es una conservación extraordinaria en Mérida... ...y estaríamos prácticamente a nivel de Pompeyes Herculanos... ...alzados completos que nos sobrepasan a nosotras en altura... ...aquí además estamos en las antiguas termas... ...del foro de la colonia ¿no?... ...ya Moreno de Vargas en sus obras de época moderna... ...menciona y habla que en esta zona... ...estarían los baños de la ciudad... ...por eso de hecho se llama la calle Baños así... ...y no se había excavado nunca ningún solar... ...de este espacio... ...y esta ha sido la primera vez que hemos excavado... ...que el consorcio ha podido excavar aquí... ...y se ha podido documentar parte del edificio". Da vértigo pensarlo... ...no sólo por los cinco metros de potencia... ...que separa las baldosas romanas del suelo actual... ...esta es la mayor excavación... ...en zona de máxima protección arqueológica... ...con paciencia milimétrica... ...estudian desde hace 15 años... ...la superposición de más de dos milenios de historia. Esta es de las más vistosas... ...que puede tener en sus manos un dibujante... ...porque aquí estamos como ha dicho Rocío... ...es la parte del foro... ...que era una gran plaza... ...entonces ¿qué es lo que hemos hecho?... ...hemos cogido toda la documentación... ...de los distintos espacios... ...Pórticos del Foro... ...este entorno... ...y otros sitios que hay por aquí... ...y se ha podido hacer una recreación virtual... ...esa recreación virtual vale mucho... ...nos ayuda muchísimo a la hora de... ...de que la visualización... ...a nivel general de cualquier persona... ...que no conozca el tema arqueológico... ...pueda visualizar bien... ...lo que sería esa gran plaza". La era digital ha cambiado su trabajo... ...ante esa mano con cintas métricas... ...tinta china y papel de cebolla... ...ahora son miles y miles de fotos tiradas. Y luego a partir de la activación... ...o desactivación de esos códigos... ...pues vamos sacando la Mérida... ...en distintas épocas... ...musulmana, emiral... ...yo desde el contemporáneo... ...hasta romana... ...o bueno si hubiera alguna parte... ...que fuese neolítica... ...pues también. ...la intención del consorcio... ...es integrar estos restos... ...en la construcción... ...para que sean visitables... ...y se puedan... ...se puedan poner en valor... ...y que el público pueda... ...pueda acceder a ellos... ...todavía se está trabajando... ...en cómo se va a realizar... ...pero sí, sí... ...estos restos van a quedar visitables". El que permanece oculto... ...es este otro templo... ...que presidía el recinto sacro... ...tendría dimensiones similares... ...al templo de Diana... ...y estaría recubierto de mármol. En la calle Baños... ...nos apareció el pódium del templo... ...toda la longitud del pódium del templo... ...a través de una zanja... ...que se realizó de saneamiento... ...en la calle... ...entonces ya... ...reutilizando esa... ...la primera zanja... ...que se hizo en los años 50... ...y que no... ...que perforó el templo... ...pues se pudo documentar... ...los 20 metros de ancho... ...de longitud que tendría... ...que tendría el templo de la calle Baños... ...también en unas excavaciones... ...se apareció parte... ...de la escalinata de acceso de ese templo. Los adoquines en el suelo de la acera de la calle Baños... ...recuerdan la ubicación de ese templo... ...que reposa bajo el suelo. Nos trasladamos a otro punto clave... ...para conocer el foro y sus dimensiones... ...está en los bajos de un bloque de pisos privado... ...este centro de interpretación... ...finalizado en 2004... ...no ha llegado a abrir sus puertas a las visitas... ...por una laguna legal... ...una vez solucionada se renovará... ...y así abrirá sus puertas. En este recinto hemos encontrado... ...una pequeña parte del corazón de la ciudad... ...que era el foro de la colonia... ...entonces aquí hemos podido excavar... ...y documentar parte de la plaza... ...del área abierta del foro... ...y de los edificios porticados... ...que rodeaban esa plaza. Un enorme capitel de mármol... ...como veis de un capitel corintio... ...se llama por el tipo de decoración... ...que tiene hojas de acanto... ...de decoración vegetal... ...y gracias a este capitel... ...podemos determinar la altura... ...que tendría el edificio... ...la altura del edificio porticado... ...también incluso la tipología... ...nos permite ajustar la fecha... ...en la que se realizó este capitel... ...y nos da también una idea de la monumentalidad... ...y de la grandiosidad y la grandeza... ...de los edificios que rodeaban el foro... ...que formaban parte del foro". Los fragmentos encontrados... ...permitieron determinar que a la plaza... ...se subía por unas escalinatas de mármol. Estoy ahora mismo en la plaza... ...en una de las losas... ...de la plaza del foro de la colonia... ...y voy a subir por los escalones originales... ...que hemos encontrado en la excavación... ...desde los que se accedería... ...a los edificios porticados... ...que flanqueaban la plaza del foro... ...entre ellos estaría la curia de la ciudad. La curia era el edificio administrativo... ...que podríamos asimilar... ...a los actuales ayuntamientos... ...era donde se reunía el senado de la ciudad... ...y donde cada equis tiempo... ...se reunía el lordo de curión de la ciudad... ...para dictaminar las actividades... ...administrativas de la ciudad". Hay otros muchos edificios... ...de la Mérida contemporánea... ...que albergan restos arqueológicos... ...en su interior... ...y que atestiguan también... ...cómo sería el día a día... ...en la antigua capital lusitana. Lo que se encontró es una fulónica... ...que viene a ser en época actual... ...una lavandería, tintorería... ...aproximadamente tiene ese mismo concepto ¿no?... ...en este sitio lo que se conservan son las pilas... ...es decir, una serie de cubetas... ...que se interconectaban por unos canales... ...en ellas se depositaban las prendas... ...los distintos tintes... ...y los distintos elementos necesarios... ...para el lavado y el blanqueado de estas prendas... ...y todo el proceso se realizaba aquí". Una lavandería tintorería... ...que en su época romana debió de oler bastante mal. Sí, bueno... ...se realiza el tratado de las prendas... ...aquí vienen prendas para teñirlas... ...cuando han perdido el color... ...se les vuelve a teñir... ...para que tengan otra vez su lustre... ...y también se lavan las prendas... ...para ello utilizaban los tintes... ...que eran coloraciones... ...muchas de ellas naturales... ...pero también se utilizaba la orina... ...la orina viene a ser un poco como la lejía actual... ...con lo cual la orina que se recolectaba... ...de distintos sitios de la ciudad... ...en las termas se recogía la orina... ...en envases de viviendas se recogía la orina... ...en las letrinas públicas se recogía la orina... ...y se transportaba a estas industrias... ...porque era la que se empleaba... ...para el lavado y el blanqueado de las prendas. Además de las pilas cuando... ...cuando se excavó hace unos tres años aproximadamente... ...se excavó ahí en esa habitación... ...no se había tocado en la excavación inicial... ...y nosotros lo que rebajamos fueron los niveles... ...unos niveles que parecían los derrumbes... ...partes de los derrumbes de la estructura... ...y debajo de un ladrillo nos encontramos... ...no se puede llamar en este caso un tesorillo... ...en el sentido estricto... ...pero si un conjunto de monedas... ...en torno a ocho o diez monedas... ...que estaban todas dentro de un hueco... ...que habían hecho en la propia roca natural... ...y le habían puesto una tegula por encima... ...era como para esconder esas monedas... ...y tenerlas ahí a cubierto... ...entendemos que como todo en este caso... ...no volvieron a por ellas... ...y ahí se quedaron pendientes". Ya hay proyecto para su apertura al público... ...en Mérida hay documentadas otras tres fulónicas... ...esta es la mejor conservada... ...por eso nos explica Ana... ...que se decidieron integrar los restos en el semisótano... ...con un acceso independiente al del edificio. Toda la construcción del edificio... ...se hizo sobre unas soleras... ...que respetaran este nivel de restos... ...y para entrar los coches... ...se entra a través de un ascensor... ...no como una rampa habitual... ...de hecho hubo que modificar... ...el proyecto de construcción del edificio también... ...para adaptar las escaleras de plantas sótanos... ...y todo esto se ha hecho... ...pues gracias a Dios para poder conservar esto. Este otro bloque de viviendas... ...encierra en su sótano... ...un maravilloso tesoro pictórico... ...que sorprende nada más cruzar la puerta... ...una pintura mural... ...que se conserva en sus seis largos metros de altura. ...música... ...jumar y para que me impresiona bajar ante aquí... ...verdad que sí... ...mucho... ...pero impresiona todavía más... ...ver esta pintura tan de cerca... ...mira tan de cerca que puedes ver... ...el detalle de los patos... ...de la decoración de este marco... ...que iría en el zócalo... ...en el 98 se procedió a hacer... ...una excavación habitual, rutinaria... ...para la construcción de una vivienda... ...y cuando empezaron a excavar... ...documentaron todo un derrumbe intacto... ...de la estancia romana... ...que correspondía a una casa... ...a una domus romana dentro de la muralla... ...esa cornisa, ese pedacito de estuco... ...da la altura... ...del techo de la habitación de la planta baja... ...y de la planta superior... ...que estaría decorada de estucos... ...que todo eso estaba sepultado... ...y hubo que rescatar... ...de forma muy minuciosa... ...para poder recuperar estos restos... ...y poder volver a recomponerlos". Llaman la atención los colores... ...los más preciados... ...se obtenían de piedras preciosas... ...el azul se conseguía del lápiz lazuli... ...y era de los más caros. "...es muy bonito además... ...porque cuando te acercas... ...ves el grosor del pincel... ...alguna gotita que se le ha caído... ...parece que estás en aquella época... ...eres... ...quien puede descubrir ese momento del artista... ...cuando estaba pintando". Las paredes y suelos de esta lujosa mansión romana... ...han escondido secretos durante siglos... ...quizás aún la casa del Mitreo... ...que no se esconda más. En la época de José Ramón Mélida... ...se hizo una pequeña intervención... ...aquí en la Plaza de Toros... ...que está a mis espaldas... ...y ahí se encontraron una serie de esculturas... ...una escultura dedicada a Esculapio... ...otras al dios Mitra... ...y otra serie de torsos... ...escultóricos... ...que se relacionan con un Mitreo... ...con el culto al dios Mitra... ...en este caso no sabemos si el templo está ahí... ...de siempre se ha dicho que ese templo... ...se ubicaría en la Plaza de Toros... ...porque bueno, fue donde salieron esas esculturas... ...por asociación de ideas... ...bueno, cuando se empezó a excavar la casa... ...había que darle un nombre... ...no sabemos su propietario... ...y se dijo, bueno, pues la Casa del Mitreo". Esta casa fue construida fuera de la muralla... ...por su adinerado y acalorado propietario. Esta casa tiene dos estancias subterráneas... ...en principio no se interpretaban... ...como habitaciones propias de la casa... ...habitaciones subterráneas... ...simplemente de uso privado... ...son habitaciones... ...a las que se accedía desde una escalera... ...en este caso son dos habitaciones muy ricas... ...están pavimentadas con mosaico... ...y con pinturas en las paredes... ...y se utilizaban en la época actival, obviamente. Estamos haciendo labor de mantenimiento... ...en un mosaico... ...que consiste en cepillar... ...para eliminar la suciedad superficial... ...y luego limpiarlo con agua... ...para hacer el mantenimiento... ...que se suele hacer una vez al año... ...primero cepillamos con una brocha... ...y posteriormente... ...mojamos con agua... ...y con cepillo suave... ...vamos frotando... ...para eliminar la suciedad... ...hay que tener cuidado... ...para que no se levanten teselas... ...cuando hacemos la limpieza... ...podemos detectar también... ...que se puede mover teselas... ...sobre todo en las zonas de los bordes... ...entonces es el momento de sujetarlas... ...lo que hacemos es limpiar la zona... ...y después sujetarlas con mortero... ...para que vuelvan a estar fijas... ...y vuelvan a estar en su sitio". Una labor periódica... ...que no entiende de prisas... ...para conservar los más de 200 metros cuadrados... ...de mosaicos de esta casa... ...especialmente del más valioso de todos... ...único en Europa. El mosaico cosmogónico... ...es uno de los más valorados... ...de toda Hispania... ...y también del imperio... ...es tan importante... ...y tiene tanto valor patrimonial... ...porque... ...debido a su calidad técnica... ...a la riqueza de materiales... ...y sobre todo también a su composición... ...representa el cosmos... ...es la explicación en época romana... ...de cómo se crearía la tierra... ...y el cielo". No es lo único de gran valor... ...en la casa del Mitreo... ...donde aún queda... ...superficie por excavar. Como sorpresa... ...sorpresas gratas... ...que bueno... ...en cierto modo ya lo sabíamos... ...porque en el año 94... ...cuando se excava para hacer la cubierta... ...se encuentra... ...lo que se denomina actualmente... ...el arca ferrata... ...en una habitación... ...que nos encontramos ahí en las espaldas... ...se encuentra un mueble... ...bueno... ...son tres los muebles... ...que se han apilado en esa habitación... ...en un momento en que la casa... ...estaba reformándose... ...y uno de ellos es un arca... ...tiene el alma de madera... ...estaba toda recubierta de bronce... ...y en estas arcas... ...lo que el propietario depositaba... ...era el dinero... ...sus joyas... ...y sus enseres más valiosos... ...lo que venían a ser las cajas fuertes. ...estaba empotrada en la... ...en la esquina de la habitación... ...a ras del suelo... ...y... ...sepultada por el derrumbe... ...del incendio que hubo en la... ...en la vivienda... ...en época romana... ...entonces era desescombrar... ...retirar todos esos fragmentos de pintura... ...y cornisas... ...adobes y demás que habían caído... ...recuperar la forma para entenderla... ...es una pieza que no... ...no sabemos todavía muy bien la forma... ...se conserva la base... ...pero está... ...está alterada por el incendio... ...está doblada... ...la pieza la enviamos al Instituto... ...de Patrimonio Cultural de España... ...y allí tienen los laboratorios necesarios... ...para poder hacer todo el tipo de análisis... ...que necesita esta... ...esta pieza... ...porque es tan compleja... ...tanto por las dimensiones... ...que es enorme... ...como lo que puede contener dentro. Se dice de los cipreses... ...que ayudan a elevar el alma de los difuntos... ...hacia el más allá... ...un camino de cipreses... ...conduce desde la casa del Mitreo... ...al recinto de los columbarios... ...al final... ...nos espera Juana Márquez... ...y su pasión por el mundo funerario romano. Realmente estos son edificios de carácter funerario... ...familiares... ...que además... ...a día de hoy... ...son los edificios que conservan... ...los retratos funerarios... ...de los representados más importantes... ...de la península ibérica. Dentro de este edificio... ...y tras la puerta de cristal... ...habitualmente cerrada al público... ...están los retratos de la familia de los Boconio. ...Icayo Boconio Próculo... ...que fue quien lo hizo... ...y es un personaje... ...sabemos que es un... ...de la carrera militar importante... ...porque todas estas representaciones... ...hacen alusión a las condecoraciones... ...que tuvo como militar... ...¿de acuerdo?... ...de acuerdo... ...y luego en esta pieza... ...que es parte del quintel... ...es del edificio más antiguo... ...del monumento funerario más antiguo... ...de la tumba... ...y repite... ...el inicio de la placa... ...con lo cual... ...es el enterramiento de Boconio. ...es preferible... ...vale... ...cuando entremos... ...entrar así... ...porque es muy fácil... ...no medir bien... ...y darte un porrazo en la cabeza... ...vale... ...así que ten cuidado... ...aquí... ...y ahora... ...entra... ...espacito... ...perfecto... ...es el retrato... ...hablamos de retrato... ...realmente es la representación figurada... ...de los... ...de las cuatro personas que están allí... ...porque si... ...te fijas bien... ...la... ...postura que tienen los individuos... ...de alguna manera... ...replica la misma que tienen... ...estática... ...las esculturas funerarias... ...que se pueden ver... ...en un sitio donde se conserva muy bien... ...como Pompeya o Herculano... ...hemos identificado... ...a este personaje de la izquierda... ...como el padre... ...como Boconio padre... ...la madre... ...que va del brazo... ...y va vestida... ...y... ...y peinada... ...como si fuera una romana... ...de clase social... ...acomodada... ...pero prestigiosa... ...el último enterrado... ...el que hace... ...este edificio funerario... ...que es Proculohijo... ...que además se identifica perfectamente... ...o se identifica... ...él quiere que lo identifique... ...mejor dicho... ...como emeritense... ...porque en el... ...en el pliego... ...porque lo identifiquemos... ...de alguna manera... ...el rollo... ...que lleva en la mano izquierda... ...se pueden leer las letras... ...Aug... ...Emer... ...que sería... ...Augusta Emerita... ...el E... ...Emeritense... ...esta figura representa a la hermana... ...María Sorori... ...el estado de conservación es peor... ...porque bueno... ...incluso ahora veis la incidencia... ...como el sol se refleja en la pintura... ...pero es muy interesante... ...porque podemos ver cómo... ...se hacen enterrar y retratar... ...con todas las riquezas... ...en este caso veis un collar... ...con cuentas... ...porque ellos consideraban... ...que se seguía viviendo en el más allá... ...igual que aquí... ...y se hacían enterrar... ...con sus joyas y con su riqueza". En muchos enterramientos... ...han encontrado joyas y objetos... ...algunos de los más valiosos... ...están depositados... ...en el Museo Nacional de Arte Romano. Estas figuras de terracota... ...se encontraron en la tumba... ...de una joven romana. El peinado de esta terracota... ...de esta mujer... ...que lleva un moño atrás recogido... ...pero luego lleva dos roletes aquí arriba... ...parecido al peinado de las extremeñas... ...y que debe ser un tipo de peinado local... ...porque no se reprite... ...en otra figura". Esta caja de medicinas... ...estaba en otra tumba... ...seguramente en la de un médico. Y el interés de esta pieza... ...es que además... ...contenía dentro todos los productos... ...de pomadas, gránulos y pastillas... ...con los que se curaban a los pacientes... ...porque es una caja de medicinas de médicos. Esta bandeja de vidrio... ...con forma de salmonete... ...es prácticamente única... ...sólo hay otra similar en Nueva York... ...otra pieza curiosa... ...es este molde pastelero... ...para hacer panes... ...con forma de león. Sabemos que estos tipos de alimentos... ...se repartían en los espectáculos... ...pan y circo... ...bueno pues para la gente contentarla... ...y que no estuviera de gusto... ...después de un día entero en el espectáculo... ...se repartían estos alimentos, estos panes... ...en este caso pues probablemente en el anfiteatro... ...porque es un león... ...que serían los animales... ...que luchan allí dentro". El molde estaba en una propiedad privada... ...el solar de los Blanes... ...una excavación inmensa... ...que iba a deparar una gran sorpresa... ...el enterramiento de siete mujeres nobles... ...con espectaculares ajuares de oro y plata. Mérida había encontrado a las princesas suevas de Réquila... ...su rey. Todo esto es una impresionante muestra... ...de piezas de oro... ...de los adornos personales... ...que llevan una serie de mujeres... ...que pertenecían al cortejo del rey suevo... ...y que se enterraron con estas piezas. Piezas minúsculas... ...que vienen de la tradición orfebre del mar Adriático... ...un anillo, dos broches únicos... ...en forma de mosca... ...o las piezas de este impresionante collar... ...de oro amarillo. Lo impresionante de estas piezas... ...no sólo es la ascripción cronológica... ...que se pueden decir que sean suevas... ...sino que además aparecen en un contexto claro... ...sabemos quiénes son los que estaban enterrados... ...cómo se enterraban... ...hay otra serie de piezas... ...en la península ibérica... ...pero que aparezcan en los enterramientos... ...con su contexto claro... ...son las únicas hasta ahora. La joya más reconocida del yacimiento emeritense... ...es... ...su teatro romano. La conservación del teatro romano de Mérida... ...es excepcional... ...y en comparación con los demás teatros romanos... ...de la península ibérica... ...no existe ningún teatro que se haya conservado así... ...y esto es debido... ...a que Mérida en época islámica... ...o sea hace mil años... ...se convierte prácticamente en un pueblo... ...en una aldea... ...se contrae prácticamente... ...a menos de la mitad de lo que era... ...la ciudad en época romana". En el frente escénico del teatro... ...los poderes romanos aprovechan... ...para dejar sus mensajes al pueblo... ...a diferencia de hoy día... ...el teatro no era tan apreciado... ...los actores estaban en el nivel más bajo... ...de la sociedad... ...donde hoy vemos una escultura... ...un romano veía símbolos de su cultura. Una de nuestras funciones... ...es la accesibilidad cognitiva... ...que la gente no se quede solo en lo estético... ...en la fotografía... ...me he hecho la foto al lado del... ...del frente escénico... ...entonces... ...una de las formas que tenemos nosotros de... ...de... ...favorecer la accesibilidad cognitiva... ...es elaborar estudios de público previo... ...nos ayudan... ...a discriminar el tipo de información... ...que ponemos en los paneles... ...nuestros paneles... ...son paneles... ...es como la publicidad... ...tenemos... ...dos, tres minutos... ...para que alguien... ...se entere... ...para que alguien conecte... ...con el pasado. El teatro no solamente es un edificio... ...donde se hacían representaciones teatrales... ...sino es... ...uno de los edificios... ...donde se muestra... ...donde se refleja... ...el culto... ...la importancia... ...del culto imperial... ...y del culto... ...al emperador... ...y a toda su familia. Desde 1910... ...cuando se excava el teatro... ...no se ha parado de investigarlo. Hemos tenido la suerte de excavar... ...las fosas del Hiposcaenion... ...el Hiposcaenion... ...es... ...el hueco... ...el escenario... ...estaba completamente hueco... ...como pasa... ...en los teatros... ...en la actualidad... ...ahora lo vemos... ...macizo... ...con relleno de tierra... ...pero en época romana... ...había un entarimao de madera... ...y debajo... ...con la altura de un hombre... ...además... ...con bastante profundidad... ...es donde estaban los huecos... ...para la... ...tramolla... ...para que los actores... ...pudieran salir... ...las diferentes representaciones... ...y también hemos podido documentar... ...dónde se colocaba... ...el telón... ...ahora vamos a ver... ...una de las partes ocultas... ...del teatro... ...que para los romanos... ...era importantísimo... ...que era... ...el sistema de evacuación... ...de las aguas... ...vamos a entrar en la cloaca... ...ya verás... ...estas cloacas... ...recogían todo el agua... ...que caía... ...en la orchestra... ...la recogían delante de la cloaca... ...que está delante del front pulpit... ...y... ...también recogían otra cloaca... ...las aguas del anfiteatro... ...y del peristilo... ...se juntaban en este punto... ...y desde aquí... ...iban a desahogar... ...a una de las cloacas... ...que iban por debajo de la calzada... ...de época romana... ...nosotros seguimos utilizando... ...las cloacas romanas... ...para evacuar el agua... ...el agua de la yuquia... ...estamos en la... ...en la zona del peristilo... ...del teatro... ...una zona preciosa... ...que va a ser objeto... ...de renovación este año... ...va a ser uno de los... ...de los pocos proyectos... ...que este año se acometan... ...desde el departamento de adecuación... ...y está prevista ya su... ...está terminándose el diseño... ...acogerá una exposición permanente... ...y una renovación del ajardinamiento... ...que garantice la conservación de los restos". El teatro es el monumento... ...más visitado en Mérida... ...el 73% de los ingresos del consorcio... ...proceden de las taquillas... ...de este y de otra treintena de monumentos... ...ingresos que se han derrumbado con la pandemia. Cuando uno visita los monumentos... ...pues es como una obra de teatro... ...solo ve el final... ...detrás de todo esto... ...hay mucha gente trabajando... ...para mantenerlo... ...solamente el... ...todo el tema de ajardinamiento... ...el tema de conservación... ...requieren un esfuerzo... ...cotidiano". También atendemos no solamente... ...a los que gestionamos directamente... ...a los monumentos que están cerrados... ...con el pago de un ticket... ...sino también... ...nos encargamos del mantenimiento... ...de un montón de... ...de restos que existen en la ciudad... ...y que son libres... ...vamos que están en la ciudad... ...para poderlo ver... ...con no sé... ...el... ...el... ...el Castelo Unacua... ...por ejemplo... ...se me ocurre... ...el Arco Tragano... ...todo eso lo mantenemos nosotros... ...o el Templo de Diana... ...el edificio del Templo de Diana... ...que también gestionamos completo... ...la plaza esa". Además la institución... ...se encarga de que las obras en la ciudad... ...respeten los restos arqueológicos. A veces por ignorancia... ...a veces no tan... ...no tan ignorancia... ...pero... ...pero si hay... ...siempre hay algún... ...alguien que hace una obra... ...sin... ...sin que el consorcio lo sepa... ...entonces nosotros tenemos... ...un servicio de seguimiento de obras... ...que... ...que aparte de... ...de... ...vamos de hacer eso... ...el seguimiento de las obras... ...que ya conocemos... ...bueno pues... ...también vengo un poco por la ciudad... ...aquellas obras que se han comenzado... ...y que no aparecen... ...en nuestros listados... ...como que... ...que tienen la autorización... ...o tienen la licencia". Los dueños de este solar... ...quieren rehabilitar su vivienda... ...y construirse una piscina. Ellos nos dan un proyecto de obra... ...con una serie... ...de estructuras que quieren hacer... ...y cuando nosotros... ...terminemos de excavar... ...y de documentar... ...todo lo que aparezca en el solar... ...hasta la roca natural... ...siempre que sea posible... ...con los restos que han aparecido... ...nosotros... ...que los tenemos documentados en plano... ...jugamos y vemos... ...cuál es el proyecto... ...que ellos quieren hacer... ...si en ese proyecto... ...algo de lo que ellos quieran... ...eh... ...va a perjudicar... ...alguno de los restos... ...que nosotros hemos encontrado... ...tiene que variarse. ...mira Bea... ...te voy a enseñar la excavación... ...es un solar muy amplio... ...tiene 500 metros cuadrados... ...eh... ...nos ha aparecido allí... ...un capitel... ...de una columna... ...eh... ...reutilizado en el... ...en el suelo... ...de la casa contemporánea... ...y ya nos están empezando a aparecer también... ...eh... ...restos de enterramientos... ...vale... ...mira aquí... ...si te fijas... ...se ve... ...está muy mal conservado... ...pero si te fijas... ...tenemos el cráneo... ...de un... ...un niño pequeñito... ...están empezando a aparecer también... ...los primeros huesos del... ...del brazo". Hay que levantar con cuidado las baldosas... ...junto a los enterramientos... ...suelen acompañar joyas... ...y otros objetos pensados... ...para la vida del difunto en el más allá. A veces llevan metida una moneda en la boca... ...y aparecen como depósito... ...eh... ...del enterramiento... ...y luego el ajuar... ...pues también es eso... ...es el anillo, la pulsera... ...que sale en pocas ocasiones... ...pero bueno... ...en algunas sí que sale. Nosotros desde luego ahora... ...eh... ...desde el consorcio y el patronato anteriormente... ...eh... ...está funcionando... ...la supervisión arqueológica... ...es muy buena... ...y no se nos suele escapar nada... ...pero si es verdad... ...que antes cuando no existía... ...eh... ...en cualquier obra que se hacía en Mérida... ...pues simplemente... ...eh... ...todas las zanjas que se abrían... ...para hacer las cimentaciones... ...en la tierra iban los vertederos... ...de la ciudad... ...había muchísima gente... ...que buscaban esos vertederos... ...y es verdad que hay... ...eh... ...gente... ...familias... ...o promotores de obras... ...que tienen verdaderas colecciones... ...eh... ...eh... ...en sus casas". En el caso de viviendas privadas... ...el consorcio excava de forma gratuita... ...a quien lo solicita además... ...le facilitan planos... ...con las zonas excavadas alrededor. Es una información previa... ...que ayuda a mucha gente... ...a decidirse a la hora de comprar o no... ...porque siempre te queda esta duda de... ...¿y si no puedo edificar?... ...que es una... ...que curiosamente es una pregunta... ...muy reiterativa... ...y aquí en Mérida... ...se puede edificar en todos sitios... ...excepto las zonas 1... ...que son zonas públicas... ...que eso viene... ...bien determinado en el plan urbanístico... ...no hay ninguna casa en Mérida... ...que se haya podido... ...quedar sin construir... ...porque hubiera restos arqueológicos... ...simplemente se excava... ...se documenta... ...la documentación la resguardamos nosotros... ...y cuando se termina la excavación... ...se cubren los restos... ...y cada uno se edifica su propia vivienda". Mérida se divide en cinco zonas arqueológicas... ...la de mayor protección... ...es la de los foros... ...el presidido por el Templo de Diana... ...y el otro... ...el del Templo de la Calle Holguín... ...que ahora veremos. Dedicado a Tiberio... ...el llamado Arco de Trajano... ...es lo que más y mejor... ...se conserva del foro provincial... ...era su puerta de entrada. Se construye este recinto... ...para la capital de la provincia... ...o sea un recinto específico... ...que tendría la capital de la provincia... ...que no existiría... ...en las otras ciudades de la provincia... ...sino sólo aquí... ...solamente y exclusivamente... ...para culto imperial... ...entonces se construye un recinto... ...un gran recinto... ...donde se amortizan... ...cuatro manzanas de casas... ...de época romana... ...en el que se construye... ...un gran templo de mármol en el centro... ...una plaza... ...y luego alrededor... ...un pórtico... ...un pórtico que la rodeaba... ...todo un recinto cerrado... ...que tendría solamente... ...una única entrada... ...que es el Arco de Trajano". A cuatro metros de la acera actual... ...aún se conservan las losas originales... ...de esa plaza... ...en cuanto al templo... ...es el único en Mérida... ...del que se conoce a sus constructores. Aquí tenemos también... ...la constancia de que... ...un personaje muy importante... ...un senador de la época... ...que era una especie de gobernador... ...de la provincia en ese momento... ...Fulcinio Trío... ...decide construir... ...un conjunto monumental... ...de culto imperial... ...en la ciudad... ...en la capital de la Lusitania... ...en Augusta Emérita... ...entonces... ...no tiene otra... ...porque era amigo de Tiberio... ...y era así... ...intentando pues... ...congraciarse con el emperador... ...entonces construye la réplica... ...del Templo de la Concordia... ...aquí en Augusta Emérita... ...y para eso le encarga... ...a otro personaje... ...que también tenemos constancia epigráfica... ...de inscripciones que han aparecido... ...a otro personaje... ...la construcción... ...que se llama Cornelius Bocco". Protegidos por un cristal... ...solprenden varios grafitis... ...que han resistido siglos en esta moldura... ...se hicieron cuando el templo... ...ya se había abandonado. Me ibas a sorprender ¿no?... ...aquí había una curiosidad... ...te voy a contar una curiosidad... ...que apareció en las últimas excavaciones... ...que se hicieron aquí en el templo... ...que fueron en el año 2000... ...apareció bajo uno de estos muros visigodos... ...un tesorillo de monedas de oro. Qué sorpresa ¿no?... ...sí, sí... ...fue un hallazgo inesperado... ...porque no son habituales... ...no son habituales... ...y menos de monedas de oro... ...entonces al desmontar el muro visigodo... ...apareció debajo, oculto... ...el propietario de la casa... ...me imagino que por un problema... ...inestabilidad o lo que fuera... ...ocultó las monedas... ...y ahí se quedaron... ...para que luego... ...1500 años después... ...llegáramos nosotros... ...y las descubriéramos". Descubierto en 1983... ...gracias a los mecenas... ...que cada año ayudan al consorcio... ...a revalorizar un monumento... ...estos restos se reintegran a la ciudad... ...en 2019. Otros tendrán que esperar... ...como el templo de la calle Viñeros... ...fuera ya de los foros... ...salió a la luz en 2008... ...en un solar destinado... ...edificio de oficinas... ...de propiedad privada... ...de momento allí... ...sólo crece la hierba. Tenemos constancia en la actualidad... ...de que la antigua Augusta Mérita... ...como mínimo tendría... ...cinco templos. Sabemos de la existencia... ...del templo de Diana... ...el culto imperial... ...el de la calle Baños... ...que también estaría dedicado... ...al culto imperial... ...a otra dinastía imperial... ...el de la calle Holguín... ...estaría dedicado... ...a la Concordia de Augusto... ...o sea a una de las... ...virtudes imperiales... ...el de la calle Viñeros... ...probablemente... ...aunque evidentemente... ...es muy difícil de demostrar... ...porque no tenemos la inscripción... ...nosotros creemos... ...que podría estar dedicado... ...a Julio César Divinizado". Y luego... ...tenemos constancia... ...en el hornito... ...de otro templo... ...que no tendría nada que ver... ...con estos templos públicos... ...tan importantes... ...sino un templo pequeñito... ...ya un templo con otras dimensiones... ...que sería el Templo de Marte... ...y que parte de sus piezas... ...de decoración arquitectónica... ...se reutilizaron... ...para construir el hornito... ...que está al lado de la Basílica de Santa Eulalia". La Casa del Amfiteatro... ...es el último recinto adecuado en Mérida. Es un lugar singular... ...son más de 700 metros cuadrados de mosaico... ...y además es un recinto... ...que como ocurre en muchas ocasiones en Mérida... ...nos ofrece una visión... ...es como un flash... ...de la ciudad en este caso romana... ...porque tenemos restos de la muralla... ...restos de la torre de decantación... ...restos de termas... ...restos de una conducción... ...de uno de los acueductos que llegaba a la ciudad... ...restos de un mausoleo funerario... ...aparte de la conocida Casa del Amfiteatro". Una adecuación reconocida con el premio OTAEX... ...por su esfuerzo en garantizar... ...que cualquiera... ...pueda no solamente entrar al recinto... ...sino además entender... ...qué pasó allí en el pasado. Los psicólogos cognitivos dicen... ...que una persona con una inteligencia normal... ...nos retiene más de cinco informaciones... ...en un mismo contexto... ...por lo tanto nosotros trabajamos siempre... ...en base a esas cinco ideas... ...que repartimos de manera... ...de manera continuada... ...por todos los paneles... ...un poco de publicidad subliminal... ...aunque el usuario no se dé cuenta... ...estamos reforzando determinados conceptos... ...todo el tiempo. Se trata de que la gente entienda... ...cómo se vivía en una casa romana... ...cómo se estructuraba la vivienda... ...qué partes principales tenía... ...y sobre todo... ...que también hemos querido... ...que se conozca el proceso... ...de elaboración de un mosaico... ...en esta casa se cuenta... ...no sólo cómo se construye un mosaico... ...en época romana... ...sino cómo se restaura... ...que esto es muy importante". De los 12.000 metros cuadrados... ...de este espacio arqueológico... ...aún hay gran parte por explorar. Hoy vamos a trabajar... ...sobre esta tubería... ...que se encontró en el solar... ...de la Casa del Amfiteatro... ...y estamos limpiando... ...lo que es la inscripción... ...porque va ahí en breve... ...en una publicación... ...y quieren saber exactamente... ...qué es lo que pone en la inscripción. Realizamos el liso... ...el palito con el algodón... ...lo mezclamos en alcohol... ...y vamos frotando... ...sobre la superficie... ...que vamos a limpiar en este momento. Vamos girando el desopo... ...y vamos retirando la tierra... ...vamos despacito, despacito... ...también para no arañar... ...la superficie del material original". En el laboratorio de enfrente... ...Maripaz revisa el pegado... ...de este vaso del siglo I. Se hace una selección también... ...de la importancia de las piezas... ...y el estado de conservación... ...que se va revisando que tienen... ...entonces se va un poco por prioridades... ...y por urgencias... ...y luego también pues por temas positivos... ...de divulgación y demás... ...y esta pieza pues como tal... ...pues sí que merece... ...revisarlo y un embalaje... ...pues renovarla... ...es el trabajo del conservador-restaurador". Un trabajo que hoy toca en el almacén... ...aquí el consorcio guarda los materiales... ...de excavaciones extraídos desde 1987... ...cada intervención lleva su número... ...en cada estantería y dentro de cada caja... ...hay un trozo de la historia de Mérida. Te quiero enseñar una pieza que es muy especial... ...y no es de época romana... ...como suelen ser la mayoría... ...o estamos tan acostumbrados... ...esta es de época medieval... ...y es una cruz... ...ahora la vas a ver... ...es una cruz que apareció en Santa Eulalia. Sobre esta mesa reposan varias piezas... ...la más antigua es esta de cerámica... ...es un brazo de arquero. Y estamos hablando de una antigüedad... ...de unos dos mil años antes de Cristo... ...que ya encontraron este sitio fantástico... ...para vivir en aquella época... ...época calcolítica... ...y luego esta pieza de mármol magistral... ...apareció en una intervención... ...en el llamado Pórtico del Foro... ...y representa una figura mitológica... ...que es un grifo... ...un grifo es un animal que tiene... ...bueno es un animal mitológico... ...que tiene la cabeza de águila... ...que se puede ver aquí... ...y luego el cuerpo de león... ...y es una talla preciosa... ...de hecho conserva todavía restos de pigmentación... ...en el ojo de color... ...del color que tuviera... ...y se asocia además al culto del emperador... ...es muy fácil que procediera... ...de alguno de los templos... ...en relación al foro... ...de la zona de lo que conocemos nosotros... ...como templo de Diana... ...siguiendo en la historia de la ciudad... ...veríamos esta copita de vidrio... ...verde muy pequeñita... ...que además formaba parte... ...del depósito funerario... ...de las famosas princesas Suevas". De época andalusí es esta jarra... ...y de época moderna... ...este salero... ...cuatro mil años de historia... ...resumidos sobre una mesa. ...fue capital en época romana... ...la capital de la provincia Lusitania... ...fue capital... ...de la diócesis hispaniarum... ...a partir de una reforma... ...de la diócesis de toda España... ...a partir de una reforma del siglo III... ...fue capital durante los Suevos... ...luego en época visígoda... ...un periodo muy corto también... ...y en la actualidad... ...es la capital de la comunidad". Es el yacimiento de la Huerta de Otero... ...se conoce... ...desde mediados del siglo I. Estamos en el tramo de muralla... ...mejor conservado de Mérida... ...que tiene casi seis metros de altura... ...una muralla original... ...que estaríamos hablando... ...en torno a ocho o diez metros de altura... ...está la muralla fundacional... ...la que se construye en época de Augusto... ...que tendría sobre dos ochenta metros... ...aproximadamente de anchura... ...y en el siglo V... ...lo que hacen es... ...reforzar esa muralla... ...con otros dos metros y medio más de muralla... ...que es esta parte de aquí... ...que luego posteriormente roban... ...porque reutilizan de cantera... ...y estaríamos hablando... ...que en el siglo V... ...la muralla romana de Mérida... ...tendría en torno a unos cinco metros de anchura... ...con lo que doblaría ese valor defensivo... ...que tenía la muralla". Me parece un yacimiento impresionante... ...y tiene lo importante... ...que tienen casi todos los yacimientos... ...que hay en Mérida... ...esa superposición de cultura... ...no sólo hablamos de unos restos... ...excepcionales de época romana... ...una casa romana pavimentada... ...con mosaicos y pinturas... ...como decíamos anteriormente... ...sino como luego hay una reocupación... ...en época visigoda. Los vistosos mosaicos de la casa... ...aquí encontrados... ...permanecen tapados a la espera de inversión... ...el director del consorcio aboga... ...porque la financiación de la entidad... ...cambie, sea estable... ...y no dependa del vaivén de la taquilla. Todos debemos ser mucho más exigentes... ...creo que tenemos la inmensa fortuna... ...de contar con el yacimiento arqueológico... ...que tenemos... ...y lo que merece es que se ponga en valor... ...este sitio que estamos viendo actualmente... ...en un futuro esperemos que breve... ...será algo equiparable a la casa del anfiteatro... ...a la casa del Mitreo... ...o sea un espacio de disfrute público... ...de primer orden mundial prácticamente claro". ¿Dónde llegamos Bruno? Pues llegamos a la Alcazaba... ...el elemento más significativo... ...o la cuestión más grandilocuente... ...de la Mérida del periodo islámico... ...y una de las mejores conservadas... ...de la península ibérica. La Alcazaba de Mérida... ...pues sigue unos patrones un poco arcaicos... ...sirio-bizantinos... ...es un cuadrado casi perfecto... ...de cuatro lados... ...tiene 22 torres... ...tiene 132 por 137 metros... ...y sí deciros que se hizo... ...corriendo ya la carrera para entendernos... ...una premura tremenda... ...por eso a los pocos años de su construcción... ...pues dio problemas ¿no?... ...bajo el mandato de su gobernador... ...Talaba Ben Salama... ...y de su maula... ...que es un liberto... ...y jefe de obras... ...jaica Ben Mucabis... ...concretamente... ...en el año... ...220 de la Égira... ...en Rabí de 220... ...que corresponde con abril... ...del 835". Esta inscripción fundacional es única... ...hay otra similar a esta... ...con la fecha de finalización... ...pero esa está... ...en manos privadas. Bueno tendríamos otra segunda inscripción... ...que recogería la finalización de las obras... ...en la Alcazaba... ...pero que se conserva... ...en la colección de Monsalud... ...en Almendralejo... ...bueno esta placa... ...tuvo varias vicisitudes... ...la adquirió el Marqués de Monsalud... ...y está ubicada allí... ...yo la verdad que... ...me gustaría que... ...tuviéramos una copia... ...por lo menos de esta... ...de esta inscripción... ...por lo menos para... ...mostrarla aquí al visitante... ...lo cual cuadraría perfectamente... ...lo que es... ...la comprensión de este edificio... ...el inicio de la obra... ...y la finalización del mismo. El edificio pervive... ...durante todo el periodo andalusí... ...con una serie de reformas... ...y... ...incluso después de la conquista cristiana... ...en 1230... ...donde se va a ubicar aquí... ...pues la sede... ...de la Orden de Santiago... ...puestro momento el conventual... ...de la misma orden... ...y bueno... ...pues hasta hoy día... ...donde está la presidencia de la Junta... ...cuando alguien viene a visitar la Alcazaba... ...a priori lo que espera encontrarse... ...es... ...lo que es... ...un recinto... ...fortificado de época andalusí... ...un paradigma arquitectónico de su época... ...y un elemento de primer orden... ...dentro de lo que son los monumentos de Mérida... ...pero... ...cuando uno entra dentro... ...se da cuenta que hay... ...muchos testigos... ...de esos dos mil años... ...que permanecen ocultos a la vista... ...y que es nuestra obligación... ...traducir... ...desde esta zona de la ciudad... ...se controla el acceso... ...eh... ...a través del puente... ...el acceso... ...eh... ...salvando el río... ...entonces... ...los romanos son conscientes de ello... ...establecen aquí una de las puertas... ...principales... ...la puerta que aparece... ...en las monedas de la ciudad... ...que luego... ...formará parte del escudo de Mérida... ...y... ...ese... ...ese... ...ese aspecto tan interesante... ...pues está ahí como... ...como durmiendo... ...al... ...al... ...al inicio de la entrada a la Alcazaba. El aljibe es el edificio... ...emblemático... ...de la Alcazaba de Mérida... ...concretamente es un edificio único... ...de todo ese periodo... ...del siglo IX... ...eh... único... ...vamos... ...el paralelo más cercano... ...tenemos que irnos a la Península Arábiga... ...concretamente... ...el aljibe o cisterna de Saná... ...en el Yemen... ...porque... ...vamos... ...es único... ...además aquí se aprovechó... ...material... ...de la civilización anterior... ...para acabar de construirlo ¿no?... ...sí... ...no solamente los sillares... ...que es el elemento más común... ...sino también estas piezas tan curiosas... ...que en este caso... ...pues lo tenemos en la... ...en una de las bóvedas... ...que es una mensa ponderaria... ...romana... ...que seguramente procedería... ...del maquellón... ...del mercado de aquí... ...de Mérida... ...en época romana... ...quizás extramuros... ...fuera de la ciudad... ...si... ...bueno... ...puede haber un hallazgo que... ...no diga algo... ...pero yo creo que ya dentro de la ciudad... ...hombre... ...eficcionalmente a lo mejor... ...en las intervenciones que desarrollamos a diario... ...eh... ...siempre... ...saltar la libre ¿no?... ...en este caso pues a veces... ...eh... ...se han documentado cancillas... ...que contienen monedas de plata... ...que son los dirham... ...fartan los de oro... ...los dinares... ...pero bueno... ...tiempo el tiempo". Este tesoro de la Mérida islámica... ...sirvió de refugio a la población... ...durante la guerra civil. Cae la tarde... ...despedimos este recorrido... ...desde la sala con mejores vistas de la ciudad... ...y con la certeza... ...de que aún queda... ...mucho por descubrir sobre Mérida... ...y su espectacular yacimiento. Nuestros monumentos... ...eh... ...guardan la memoria de todos los hombres y mujeres... ...que a lo largo de los siglos... ...han construido la historia de esta ciudad... ...desde el consorcio de la ciudad monumental... ...trabajamos día a día... ...para conocerlos mejor... ...para traducirlos... ...pero sobre todo para conservarlos... ...eh... ...hace tiempo dijo un famoso gladiador... ...que lo que hacemos en esta vida... ...tiene su eco en la eternidad... ...así que es responsabilidad nuestra... ...que el yacimiento emeritense... ...continúe su viaje... ...en las mejores condiciones posibles. ...escribete... 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 ...escribete...